Trabajo de una reparación en realidad. Hacía varios días que veníamos con un problema en la colectora de esta cuadra. Nos generaba un problema en realidad en todo el sector. Es una colectora por vereda, esta es la particularidad, ¿no? Es una colectora por vereda, muy añeja, de la red original de la ciudad, y muy profunda. Estamos trabajando a cuatro metros de profundidad más o menos. Como verán las imágenes, estamos ahí muy cerquita a la línea municipal. Y este tipo de trabajo lo que tienen es que hay que deprimir Napa para poder intervenir. Lleva algunos días de planificación, digamos, incluso porque no sabés con qué te podés encontrar una vez que abrís. Y el otro tema es no comprometer la estructura de la vivienda de los vecinos, de los frentistas, ¿no es cierto? Es una cañería de hormigón, como te dije, de la primer red de la ciudad. Data de más de 40 años esa cañería. La cañería estaba rajada, o sea, teníamos problemas que entraba mucha arena en la cañería y tenía problemas uno de los vecinos que no estaba funcionando su salida, digamos, su conexión local. Así que, bueno, hicimos varios trabajos de intervención los días anteriores, desostruyendo, tratando de hacer limpieza, hasta que nos dimos cuenta que la cañería estaba rota. Puede que el problema se haya generado hace muchos años y en realidad ahora se haya agravado por el ascenso de las napas, porque aparentemente por lo que hemos encontrado esa cañería estaba rota hacía muchos años. Cuando decidimos intervenirlo, o sea, abrir para ver con qué nos encontramos, empezamos a buscar primero alguna fecha de que no estuviera pronóstico de lluvia y segundo, teníamos que empezar dos días antes con el equipo de presión de Napa. Así que, bueno, estuvimos realizando las perforaciones, lo que fue la semana pasada y esta. Ayer conectamos el equipo de presión de Napa, hoy se dieron las condiciones de trabajo, que bajó la Napa más de dos metros, así que inmediatamente tuvimos que intervenir y esto es un trabajo que se termina en el día. Y se pide que los vecinos de esta cuadra, estamos en la calle 2 al 600, entre 13 y 15, pedimos que traten de no volcar, por lo menos los de la vereda par, que son los que vuelcan directamente a esta colectora, pero igualmente los líquidos vienen de todo el sector, no es solamente este frente. Nosotros trabajamos con tapones, justamente para que, más allá de que los vecinos sigan usando la instalación, no nos siga entrando efluente, donde tenemos la cañería interrumpida, digamos. Ahora la cañería está, hemos separado el tramo roto y estamos por reemplazarla. Así que, bueno, más que nada que tengamos paciencia, que estamos trabajando con equipos pesados, vamos a estar seguramente hasta después del mediodía y que tenemos la calle cortada.